¡Fuera! Bien, pues, entonces... No me de tanto encontrar... Ya, ya, este es el último. ¡Ah, bueno! Suele cantar una malata, no sé qué es. A ver, a todas las mías que se tienen cantar por allá en la infopunidad. ¡Ay, le damos ya saludos a todas las mías que están ahí contentas, pasando una cardíada pues... ...que tienen nominados con las mochas musicales... ¡Ah, bueno! Bien, pues ahora sí. Ya, el último concursante ahora sí, bueno. Ya tenemos dos calificados con este, nos vamos a continuar con el baile. Vamos a ver el último. Así que con mucho ojo, mucho oído, ustedes son los que mandan. Un segundo, 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 un segundo. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!